Bueno, a su vez, autoridades del Banco de Guatemala esperan que no se concrete la suspensión de apoyo económico, tal y como lo indicó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de retirarle la ayuda tras el impacto de la economía, pues esto sería negativo. A la fecha, Estados Unidos es el principal inversor y socio comercial de Guatemala. La suspensión de apoyo en diversos proyectos incidiría en la economía. Definitivamente, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y es uno de los principales países que tienen inversión extranjera directa en Guatemala. Sí, lamentablemente, la crisis migratoria que está experimentando Honduras en este momento ha hecho, digamos, que se anunciara la posibilidad de poder recortar alguna ayuda a estos países. Tal vez lo que está más inmediato es el apoyo que han recibido los países del denominado Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, mediante la iniciativa esta de la prosperidad, ¿verdad? Pero, repito, yo creo que esperemos que ese tema se resuelva y que no se llegue a tomar medidas de hecho. De enero a junio, el Banco de Guatemala reportó más de 490 millones de dólares en inversión extranjera directa. De 2015 al 2018, el país norteamericano ha destinado más de 2.600 millones de dólares en asistencia al Triángulo Norte Centroamericano.